Hace mucho tiempo en Gladiadores porque parece que ha pasado un huevo de tiempo y sin embargo no de droga en la ley 30208 Gladiadores 46, cuentas claras que fue como en agosto, empezó con Gamboa que se mandó un speech como político que todo perono quiere vacar Y a Mancilla le llegó al Chopin y se metió Y la triple amenaza sería completada por Magno que viene por todos Durante la lucha Magno y Gamboa unieron sus fuerzas para hacerle frente a Mancilla ¡Paso para el como lo carga! Porque parecía que de ninguna otra manera la harían ¡Ay tape! Hasta que Mancilla se distraería con cero que debido a su lesión Había decidido ayudar en el show como staff Un grande mi pelado Momento que aprovechó Gamboa para meterle un achoradazo Disolver a Magno y haciendo la cuenta de 3 para llevarse la victoria en 6 minutos y 43 segundos Mancilla estaba más perdido que Farid Un McDonald's parecía que cero se había ido, no se le veía por ningún lado ¿Dónde estás, pelado? Y quiere ir a desquitarse con Gamboa y dice el pelado el que lo recibe con un bandejazo ¡Bala! ¡Pero quede en mis oídos! ¿Quedará así esa pelea entre estos amigos y amantes? En la segunda batalla de esa noche, primero sale la muchachada, los pipiolos, los enmascarados Solo faltaba trash ahí para tener el trío completo Ya que se iban a enfrentar a los veteranos, a los experimentados, a los machote de machote Kaos y Kaiser ¿Y qué deciden hacer? ¡Empezar la lucha, la loca concha en su mano que fue! Como media hora estuvo Voce diciéndoles que suban para empezar oficialmente la mechita Sorpresón para Kaos y Kaiser Patadas, banchos, vienen y aunque la chivolada puso todo su cariño Kaos y Kaiser son dos monstruos, rey que abusó Como si no pesaran Y finalmente se llevaría la victoria en 4 minutos y 23 segundos Luego de un NUCLEAR pared de Kaos sobre el León Negro Que necesitó espátula para despegarse del ring ¡Ah, mira cómo lo tiene Kaiser! ¡Ah, jaja! En la tercera mechita se enfrentarían a Lisa Webb recién aterrizado otra vez de Chile Haciendo el equipo con Reptulizer para enfrentarse a los primeros campeones en pareja de granadores Farid, caba, la fucking crew ¡Ah, su madre que he chorado a mi causa! ¡Mano, qué mechota! ¡Pim, pum, pan y más sonidos que pone de los cómics! ¡Lalisa ha regresado demasiado power, viking! ¡Qué bestia noche, su madre! ¡Les dieron igual y igual a los fucking crew que tuvieron que sacarse más arsenal que Rusia para inclinar todo a su favor! ¡Uy! ¡Casi se la llevan los demacarados! Y luego de un filoso para el driver de Farid a repir los ex campeones se llevan la victoria ¡Qué rica me he hecho, amigo! Y ahora, ¿qué sigue para el FC? Esos golvinchis físicos están en la mira Y hablando de golvinchis, los bonitos, los carismáticos, los alegrones, los rachos, los cangrejos ¡Ale, golfrí, pierdo a Vinci! Golvinchis, los campeones en pareja de granadores se enfrentarían a bananas en pijama, tren y trevor Que no saben que sublen los miembros del cartel ¡Ni un web! ¡Ah, y encima, como ya se habían puesto Oyamu y el aracos Esta sería la última oportunidad para los campeones en pareja Mientras los golvinchis fueran los campeones One chance, one opportunity, como dice Emilio ¡Ya, chatumara! ¡Está tu gracia, pe! Se mandaron una mechota y más allá de que nadie más que su mamá quiera a los gemelos Porque ni sus hermanos le hacen barra Hay que reconocer que los pusieron ahí al filo a Godfrey y a Da Vinci ¡Rico! ¡Eso quiero ver yo, luchita de la rica! Y luego de tantos reclamos de la vega, hizo una muy buena chamba ¡Ni cómo arquejarse con él! Finalmente, cuando parecía que Remy, mis cangrejos, bananín o bananón Quiso usar el cinturón para empajar la cosa Y Da Vinci termina aplicando la mejor movida de la historia de la lucha libre sudamericana ¡El todazo acabó! ¡Uno, dos y tres, 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 tres en catorce minutos y treinta y tres segundos! Al final de la luchita, los gemelos se picaron Porque se les acababan las oportunidades Tenían menos oportunidades que tu viejita comprando su lotería Pero para los de los golpes habían comprado todos los tickets como Kiko Porque tanto, tanto, de tanto, joder a de la vega ¡Pum! ¡Concha a su madre! ¡Por fin reponió la vega! ¡De la vega, por fin! ¡Mira esa cara de Godfrey que ha hecho la mierda en mi causa! Y ahora acaban con la autodefensa de la vega Pero es árbitro no, al fútbol que no se meta ¡De fondo! Y por fin la batalla de fondo Entre el gran campeón de gladiadores, el más guapito Bad Boy Jr. Hijo de Apo Contra el líder del cartel, The Professional Dreamer El viajero sudamericano, el sol de Cali Joan Estampo, que también la tenía jodida Igual que los gemelos por andar pechando a mi causa Osquidor Soto, comisionado de gladiadores También le dijeron que sería su última oportunidad Mientras Bad Boy Jr. fuera campeón ¡Ay no pues! ¡La mecha empieza de arranque! ¡Esperate! ¡Mira, viento que la campana no hace desfeso! Y en esta lucha pasó de todito Se dieron hasta por debajo de la lengua Se sacaron sacres, sudor y mocos ¡Mano! ¡Ay! ¡Con la vaca de Nelson! ¡No, por la puta madre, carajo! ¡No la va a cobrar! ¡Puta madre! El parce se picó y quiso usar una silla ¡Y no! ¡Con voces no! ¡Mano! ¿Qué fue? Bad Boy Jr. aprovechó ¡Pero no había árbitro! ¡Mano! ¡De la vega salgo! ¡No! ¡Tampoco se sale el parce! ¡Se sale! Bad Boy Jr. trata de despertar a voces ¡Pero recibe! ¡Uh! 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 ¡Pero se salva! ¡Y el parce se achora de nuevo y se lo baja a voces! ¡Mano! ¡Qué chucho pata con los árbitros hoy día! El parce chapa su silla Cero sale a defender a Bad Boy Jr. ¡Pero sale también Mancilla a quitarle la silla del parce! ¡No! ¡Uh! ¡Y el tazo en la cabeza! ¡Cero es de esa prestota! Bad Boy Jr. aprovecha, se recupera y aplica su tremendo rodilla a su volador al parce para llevarse la victoria en 18 segundos y 55 segundos y retanar el Gran Campeonato de Gladiadores Al final de la lucha Mancilla tenía el Gran Campeonato de su causa ¡Uy no! ¡La pizzi se sube al rey y se lo deja a Bad Boy Jr. en la lona a mano como el de Tokio! Y ahora... ¡Conches! ¡Ahora pues ahora! ¡Pero no con la hora ya sí! Ya se confirmó que Mancilla se enfrentará a cero en una lucha con la cuenta en cualquier lado del Danzac Arena y Bad Boy Jr. pondrá en juego el Gran Campeonato de Gladiadores contra uno que viene directamente desde la bóveda de secreta de 5 luchas clandestinos desde Chile y Bianca ¡Amaní, Cauxilio! ¡Ah! ¡Y tu bonus track! ¿Por qué estuvimos tirando taffin y metiendo terror a la mexicana en el Viva México Perú 2024 donde DBK, Ian Muley y Piero Da Vinci cumplieron la ensaña de luchar adentro, al costado y afuera del divos? ¡Jiji! Y pasaron varias cositas Godvinci retó a todos sus campeonatos en pareja frente a Fucking Crew Bad Boy Jr. defendió su Gran Campeonato en contra Alex Godfrey le metimos tanto cacao para hacer luchita en la buena frente a un público que disfrutó del Cachacán, Perú, de Lleadores, de Juan Gabriel, de José José y de la victoria en la batalla real, viva México, del atleta número uno Ian Muley que venció a todos sus suponentes con un fin de semana que marcaba su regreso al ring se llevó pura victoria incluso venciendo al final al cartel completo ¡Mano, ya que se bañen en ruda eso! ¡Nada le sale! ¡Vean esa mechita que pasó de todo! Mancilla se la coló con cero, Bad Boy Jr. quiso recuperar pero se lo bajaron también el cartel repartió en pura silla, el presidente robó como todo buen presidente pero no, ¡aja, super! ¡Qué rico fin de semana se llevó a la gente en septiembre! ¡Otra cosa, Pemano! Y ahora, pues, nos vemos este 26 de octubre en Gladiadores 47 Lucha, win el evento más, turronero, milagroso, morado, criollo, luchístico, jalubinero y tonero del año ¡Ah, ojo! Ya se acaban las entradas así que si no te quieres perder el concurso de disfraces para repartir chela como Dios manda ¡Compra tus entradas en Gladiadores.v! ¡Prepara tu disfraz! ¡Chul! ¡Cámalo! ¡Loco y escapa de aquí! ¡Que en el laboratorio te...